Fue futbolista profesional durante 20 años y pasó por 11 equipos. Pero en realidad, él odiaba el fútbol y sus habilidades con la pelota eran nulas. Isto Porte te cuenta la historia de Carlos Enrique Rapazzo, uno de los mayores fraudes de la historia del fútbol. Amante del dinero y la fama, Carlos sabía que una profesión en particular podría cubrir todas sus expectativas. Él quería ser un futbolista de élite sin tener que transpirar. Increíblemente, lo logró. En 1986, con 23 años, se paseaba por los boliches buscando contacto con planteles profesionales. Allí, conoció a Mauricio de Oliveira Anastasio, un ícono del Botafogo por aquellos años, a quien convenció de meterlo en el primer equipo. Carlos Enrique decía haber formado parte del Independiente Campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984 y con una fotografía lo comprobaba. ¿Cómo podía ser esto posible? Era una foto del equipo de Independiente formado y él marcaba a Carlos el Loco Enrique como si fuese él. En tiempos sin internet, era más fácil mantener esta mentira. Él admitió en algunas entrevistas que iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio se tocaba el muslo, la pantorrilla y pedía ir a la enfermería. Durante 20 días estaba lesionado y en esa época no existía la resonancia magnética. También contó que los días pasaban y tenía un amigo dentista que le daba un certificado médico con algún problema físico. Y pasaban los meses. En Botafogo creían tener a un crack y era obviamente un misterio su figura. Carlos firmó el contrato de riesgo, el más corto, normalmente por apenas unos meses. Recibía a las primas del contrato y se quedaba allí durante ese periodo. Después de un tiempo sin jugar, debía emigrar para no levantar sospechas. Gracias a su personalidad, forjó nuevos contactos y uno de ellos fue Renato Gaullo, exjugador de la Roma y la selección nacional, que lo terminó llevando al flamenco. Un buen artículo periodístico escrito a su favor, sumado a unas buenas palabras de algunos jugadores amigos, lo convirtieron en jugador del Puebla de México. Fue su primera experiencia en el exterior. Carlos en muchas ocasiones admitió que tenía facilidad en hacer amistades, incluido periodistas que le dieron una mano. Pero en México terminó durando poco porque no le gustó mucho el ambiente y por eso consiguió jugar por seis meses en el fútbol de los Estados Unidos. La mayoría de los partidos que participó en todos los equipos eran amistosos. Siempre buscaba alguna excusa para no estar disponible, pero eso no le impidió llegar a Europa en 1990, más precisamente al Acacio de Francia. El brasileño increíblemente se ganó a la hinchada en tan solo 20 minutos de un partido. Es que apenas ingresó al campo se hizo el desgarrado, pero pidió seguir a pesar del supuesto dolor por amor a la camiseta. En su etapa final de la carrera volvió a Brasil y estuvo en varios equipos, siempre evitando los partidos. Se retiró a los 38 años luego de dos décadas engañando a casi todos. Hoy, con más de 50 años, dirige un gimnasio y asegura ser personal trainer, aunque es muy difícil ya crearle nuevas historias a Carlos, un verdadero rey del engaño que logró ser futbolista odiando al fútbol.